Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una nueva mañana, un nuevo día. Y cada día que el Señor nos regala es un don maravilloso. A veces no valoramos el tiempo y lo dejamos pasar inútilmente. Pero cada día es un regalo maravilloso para seguir cumpliendo con nuestra misión. Nuestros pueblos, nuestras ciudades tienen lugares que son muy visitados por la gente, por diversos aspectos. Puede ser el aspecto cultural, el aspecto artístico, por el turismo mismo. Pero hay un aspecto que congrega a la gente, es el aspecto religioso. Y hay sitios en los cuales se venera a un santo, a una santa, se tiene algo especial. Y Bogotá pues no es la excepción. Allí tenemos uno de los cerros tutelares de la ciudad, en los cuales está el santuario dedicado al Señor de Montserrat. Un lugar visitado por miles de peregrinos, de personas, no solamente del suelo patrio, sino venidas de diversos lugares. Me encuentro con el Padre Sergio Salamanca, quien colabora acá en la parte religiosa, en la celebración de la Sagrada Eucaristía, en este santuario. Padre, bienvenido. Gracias, Monseñor. Un saludo a todos quienes nos ven a esta hora. Bienvenidos a este santuario nacional del Señor de Montserrat y también en nombre del lector, el Padre Jesús. Y para mí es un gusto recibirlos en este cerro titular, como ya lo ha dicho el señor arzobispo, de la ciudad de Bogotá. Aquí prestamos justamente un servicio también religioso y de fe a las muchas personas que suben en peregrinación. La peregrinación se hace o bien desde el camino que hay para llegar aquí al santuario, u otras formas en medio de la fe de las personas que vienen a pedir al Señor alguna súplica particular o por alguna intención especial. Este santuario inició siendo dedicado a Nuestra Señora de Montserrat, una advocación española. Posteriormente, el santuario por la afluencia de personas fue creciendo y se dedicó ya a la pasión de Cristo. De allí, la imagen que nos acompaña presidiendo este santuario está dedicada a la pasión de Cristo, que siempre debe ser nuestro consuelo, nuestra fortaleza. De manera particular, este santuario tiene una gran afluencia de creyentes en los Viernes Santos, donde de manera particular toda la Iglesia contempla a Cristo sufriente y con su muerte que nos dio nueva vida. Aquí generalmente atendemos en la celebración de la Eucaristía, pero también en el Sacramento de la Confesión, una forma también de acompañar la reconciliación de tantos que vienen a encontrarse con el Señor. Aquí en las montañas, como muy bíblicamente también nos lo sugieren los textos proféticos, y no únicamente en medio de las realidades del turismo, sino también como un momento de fe y de oración. Bueno, desde este lugar, lugar de oración, de encuentro, de escucha de la Palabra de Dios, les deseamos a todos muchas bendiciones, y que Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, acompañe esta jornada que estamos iniciando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor de Monserrate nos fortalezca y nos anime en los momentos en que sentimos tantas veces el peso de las dificultades. ¡Buen día para todos!